Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 32, no es fuerza de voluntad, son tus hormonas con Verónica Villalobos. Hola, bienvenidos a este episodio. Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. ¿Sabían que sus antojos, incapacidad para perder peso, depresión, ansiedad, problemas en la piel y falta de energía pueden ser causados por un desbalance hormonal? Para hablar de este tema, hoy me acompaña Verónica Villalobos, health coach especialista en salud hormonal. Vero es una aficionada a la lectura, a la investigación y al estudio de la salud hormonal y el estilo de vida saludable. Ella es health coach certificada por el Institute for Integrative Nutrition en Nueva York, certificada como Women's Health and Nutrition Coach por el Integrative Women's Health Institute en Houston, Texas, certificada en el Protocolo Godfrey por la doctora Sarah Godfrey en salud hormonal y certificada por el Body Mind Institute como Raw Food and Nutrition Coach por David Wolfe. Verónica es la autora del programa online No es fuerza de voluntad, son tus hormonas y es dueña y bloguera del sitio verovillalobos.com. Vero se enfoca a dar coaching online, asesorías en alimentación y manejo de estrés a empresas, asesorías en alimentación sana a restaurantes y hoteles y a dar pláticas, cursos y conferencias a grupos, expos y universidades. Que disfruten la entrevista. Hola, Vero, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Muchas gracias por estar aquí y compartirnos sobre este tema tan relevante para todas, la salud hormonal femenina. Hola, Ana, muchas gracias por invitarme. Yo feliz y encantada de estar aquí y sobre todo con este tema que me encanta y me apasiona. Oye, Vero, para comenzar me gustaría que nos platicaras un poco sobre ti, sobre tu historia, porque yo sé que justamente por lo que tú misma has vivido, te surgió este interés en especializarte en temas de salud hormonal femenina y en compartir tu propia experiencia de vida y profesional con otras mujeres. Sí, fíjate que toda mi vida, desde que tuve mi primera regla, tuve problemas fuertes en mis hormonas, que en su momento no sabía que yo tenía un problema porque era normal, entre comillas. Se nos dice a todo mundo que es normal tener cólicos y es normal tener una menstruación abundante y soy mujer y pues me tengo que aguantar y ese tipo de cosas y nada más tómate esta pastillita y se te quita. Pero siempre fui así, fui con menstruación abundante y unos cólicos fuertísimos. Yo me incapacitaba cada vez que me llegaba la regla, pero con el paso del tiempo fue aumentando y llegó un momento en que de verdad ya no eran, ya no era menstruación abundante, sino que eran hemorragias, que tenía que usar pañal en lugar de una toalla femenina, que ya no podía ir a trabajar, ni a estudiar, ni a hacer nada, porque sí era quedarme acostada todo el tiempo del dolor. Eran dolores muy fuertes, era una cosa muy fuerte. Entonces tuve que salirme de trabajar y buscando en internet precisamente esto y después de una operación en donde me dijeron que tenía endometriosis, dije no, es que esto no puede ser y aparte me dijeron que la endometriosis no tiene cura. Dije esto no puede ser, tiene que haber una solución, tiene que haber algo o alguna fundación o algo aquí en México que me ayude y no había nada. Pero me metí a internet y encontré una fundación en España y ahí en esa fundación me encontré con dos mujeres increíbles, dos amigas que viven aquí en México y decidimos crear la fundación mexicana de endometriosis aquí y ella, una en DF, una en Monterrey y yo aquí en Guadalajara y pues ya empezamos a hacer investigaciones sobre la endometriosis, entrevistar a doctores y eso y así fue como empecé a empaparme de este tema y hasta que decidí estudiar y certificarme como health coach y después en certificarme en la salud hormonal de las mujeres. Oye Vero, pero es increíble que no encontraste información tan fácilmente, siendo que yo creo que muchas mujeres ahorita que tú describes tu historia se podrían identificar, o sea, tienen menstruaciones muy dolorosas, problemas de fertilidad, problemas con la líbido, lo que tú dices, o sea, ya ni siquiera sangrado excesivo, hemorragia a ese nivel, ¿no? O que realmente tu periodo menstrual, o sea, ya empieza a afectar la calidad de tu vida, o sea, ya no, aparte que estás de mal humor y baja energía, o sea, ya de verdad no puedes ir a la escuela o no puedes ir a trabajar. No, y también me afecta mucho la parte emocional, era una depresión impresionante. Claro. Mi seguridad en mí misma, yo me sentí horrible, fea, gorda, aparte inútil, ¿no? O sea, yo decía, es que no puedo hacer nada, aparte de que no tengo ganas de hacer nada, ni que me toquen y me vean, nada, no quería nada. Claro, porque las hormonas a veces se nos olvida que no nada más tienen que ver como con esta parte de la función reproductiva, ¿no? O sea, hablando de las hormonas específicamente, pues como los estrógenos, la progesterona y todo eso, o sea, sino que también, como somos un sistema, pues impactan en muchas otras áreas de nuestro cuerpo, como tú dices, también en el estado anímico o en el peso, ¿no? En la incapacidad para perder peso, en la piel, en el cabello, o sea, no es nada más con el tema como reproductivo. Exacto, pues imagínate, yo tuve sobrepeso de 20 kilos, fui preobesa y me hice comedora compulsiva por la depresión y aparte tenía acné quístico, eran tantos mis problemas hormonales y la mala alimentación que llevaba, que tenía unos, no era acné normal del que todo mundo ve, sino que eran unos quistes, eran grandes, enormes, se reventaban, era muy feo y en todo el cuerpo, no nada más en la cara, sino también en el cuello, espalda, hasta en las piernas, en todos lados. De verdad es deprimente. Yo me veía en el espejo y decía, no, es que no, estoy gorda, estoy espinilluda, y aparte enferma, no, o sea, no podía. Y la forma de como consolarme, podría decirse, era la comida, ¿no? Pero aparte mala. Claro, y entonces... ¿Cómo se llama? La chatarra. Claro, y es el círculo vicioso, ¿no? Exactamente. O sea, me siento mal, como comida que no es sana, y pues obviamente eso me hace sentir peor. Exacto, exacto. Y fue así como dije, no, ya basta, o sea, yo tengo que hacer algo, pero si iba con el doctor o algo, sí me daban ayuda, pero no era tan profunda, o solo atacaban una sola área, que era la de su especialidad, ¿no? Pero no era como un todo integral. Entonces fue cuando empecé a buscar y dije, no, es que yo tengo que ver todo, tengo que ver todo, qué está pasando conmigo y que alguien me ayude. Entonces sí fue con el psicólogo, con el nutriólogo, con el ginecólogo, con el endocrinólogo. Estuve llena de, hasta con la dermatóloga, o sea, tuve un séquito aquí de profesionistas de la salud que me estaban ayudando, y gracias a Dios, pues sí lo logré. Y por eso dices esta frase que a mí me encanta y se me hace bien poderosa, que no es cuestión de fuerza de voluntad, ¿no? Sino que son tus hormonas, porque, o sea, ahorita con lo que nos platicas me queda claro que no era como que no hicieras nada o que no tuvieras disciplina, o sea, te tomabas el tratamiento médico, o sea, ibas a terapia, ibas con la nutrióloga, seguramente hiciste varias dietas, o sea, no era que no te pudieras comprometer con hacer algo, sino que pues tu cuerpo estaba en desbalance y pues no te dejaba, ¿no? Exactamente. De hecho, tengo un programa que sí se llama No es fuerza de voluntad, son tus hormonas, y habla de eso. Y precisamente ayer fue esta parte del curso, tengo un grupo ya abierto, en donde hablábamos de eso. Las hormonas, sobre todo una en especial, que es el cortisol, que es la hormona del estrés, esa es la que como que más trabaja en contra de nosotros, se podría decir, a favor o en contra, según sea, ¿no? Pero es como la que nos hace ver si tenemos fuerza de voluntad para seguir una dieta o no, según esto, entre comillas, porque como maneja todo lo que es el metabolismo, el desarrollo y el crecimiento, el estrés, te digo, la insulina, o sea, son tantas cosas que abarcan las hormonas, que tú dices, es que de verdad parece también como que si el mundo conspirara contra mí, porque yo estoy a dieta, y de verdad estoy haciendo todo lo que puedo y toda la fuerza de voluntad que tengo para seguirla, y hay una reunión y todos delante de mí comen y la rompo. Y digo, es que no tengo fuerza de voluntad, es que no puedo, no puedo, y ¿cómo es posible? Entonces, y no puedes y rompes y haces, pero en realidad es todo un sistema adentro lo que está haciendo que no puedas seguirlo. Claro, y lo que me parece maravilloso de lo que tú haces es que, o sea, eso se puede solucionar, ¿no? Y de hecho hay mucho que nosotras podemos hacer, ¿no? Aunque, claro que hay que ir a visitar al médico, etcétera, pero tú lo que propones es que podemos hacer muchas cosas trabajando con nuestro cuerpo, con la alimentación y con algunas estrategias como para ayudarle a regresar al equilibrio hormonal, ¿no? Exactamente. La alimentación es muy, muy importante, las emociones, pero también uno de los factores que más ayudan a que logres este balance, aparte de lo que mencioné, es el escuchar a tu cuerpo. Y yo te, en todos los cursos y en todas las consultas que yo doy uno a uno, es precisamente eso. Yo les enseño cómo escuchar a su cuerpo, cómo detectar esos mensajes que nos está enviando el cuerpo y sobre todo las hormonas, porque de hecho las hormonas son mensajeros químicos en el cuerpo, entonces se transfieren por medio del torrente sanguíneo, se comunican y se mandan mensajes entre glándulas, entre varios órganos del cuerpo y es como producen las hormonas. Entonces, cada hormona tiene su función y cada célula también y cada órgano, pero trabajan en equipo. Si una se descompone, la otra también. Pero también, si una se descompone, la otra le quiere ayudar a arreglarse, pero si no lo logra, se hace ahí todo un desbalance. La cosa aquí es saber, escuchar esos mensajes y saber cómo funcionan para poder ver qué alimentos son los que van a beneficiarte en ese aspecto. Entonces, es de verdad muy interesante y muy completo todo esto porque sales con un autoconocimiento tuyo, no solo de tu cuerpo, sino de tus hormonas, de todo. Es muy padre. Oye, pero ahorita que nos empezaste a explicar un poquito qué son las hormonas y cómo funcionan, creo que sería importante que ahondáramos un poco más en cuáles son las principales hormonas que entran en juego, ¿no? Cuando hablamos de estado de ánimo, energía, peso y cómo funcionan para ir entendiendo por qué puede ser que un desbalance hormonal sea la causa de todas las molestias que, a pesar de lo que muchas personas hacen, pues no les dan los resultados que esperaran. Sí, claro. Pues mira, bueno, para empezar explico un poquito. Lo que menos pensamos nosotros o en lo que menos nos fijamos siempre es en el sistema endocrino. Y es sumamente importante o es fundamental porque regula el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, el funcionamiento de los distintos tejidos y el metabolismo, también la función sexual y los procesos reproductores. Entonces, el sistema endocrino se encarga de procesos corporales que ocurren lentamente como el crecimiento celular. Los procesos más rápidos como la respiración, el movimiento corporal, están controlados por el sistema nervioso. Pero, a pesar de que el nervioso y el endocrino son sistemas distintos, trabajan juntos para ayudar al organismo a funcionar adecuadamente. Entonces, el sistema endocrino son, o las piezas fundamentales del sistema endocrino son las hormonas y las glándulas. Y las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo que, como te dije, transmiten información e instrucciones entre conjunto de células a través del torrente sanguíneo. Entonces, hay muchas hormonas, tenemos más de 100 hormonas en el cuerpo, pero hay tres en especial que cuando yo estudié con la doctora Sara Gadfried, ella es la autora del libro The Hormone Cure y ella es ginecóloga. Ella nos explica de una manera padrísima tres hormonas que son como que las que rigen todo, ¿no? Cuando trabajan juntas, ella les llama que era como poesía porque es todo hermoso, ¿no? Todo está padrísimo. Entonces, les llama Los Ángeles de Charlie de las Hormonas. Está genial. Sí. No sé si te acuerdas de esa serie precisamente, de Los Ángeles de Charlie. Claro. Que estaba Sabrina, estaba Jill y estaba Kelly. Entonces, Sabrina es el cortisol. Ella se pone delante de Charlie más que las otras dos ángeles y ella manipula menos a los hombres con sus encantos femeninos. Ella es el ángel inteligente, no tiene ningún sentido de pensamiento ni de estrategia. Sabrina es quien rescata al ángel en peligro. El cortisol, que es la hormona alfa, circula por el torrente sanguíneo, alerta a tu sistema nervioso de amenazas. Si es un accidente de coche, por ejemplo, un accidente de coche inminente o si tu hijo va a tocar el enchufe en la pared, el cortisol te ayuda a responder a los efectos de miedo de tus aventuras cotidianas mediante la regulación de los niveles de otras hormonas como el estrógeno y la tiroides. Y como dices, pues es como que es una hormona de respuesta inmediata porque si se detuviera a pensar, pues ya hubieras chocado o ya tu hijo se hubiera electrocutado, ¿no? O sea, es reacción para protegernos. La tiroides es Jill. Jill fue el ángel deportivo, ágil, atlética y aventurera. Como Jill, tu tiroides te mantiene enérgica, delgada y feliz. Si no tienes suficiente tiroides, te sientes fatigada, subes de peso y vas por la vida en un estado de ánimo decaído y con poco o nada de líbido. El estrógeno es Kelly. Ella era el ángel sensible, es dócil y voluptuosa, pero también pícara y es difícil. Puede ser poderosa en control por un minuto y seductor al siguiente. Así es el estrógeno. Te mantiene al ras de la serotonina, el neurotransmisor que hace que te sientas bien. El estrógeno mantiene tus orgasmos y hace que se encrespe hasta el dedo del pie. Mantiene tu estado de ánimo estable, tus articulaciones lubricadas, tu sueño y apetito y la cara relativamente libre de arrugas. El estrógeno mantiene a los otros tres ángeles cortisol y tiroides en equilibrio. Entonces, para vencer la depresión, al metabolismo lento y la falta de energía, necesitas a tus tres ángeles hormonales trabajando en sincronización. Cuando esto sucede, te sientes equilibrada, alineada y más feliz, más saludable y más lista que nunca para ponerte sexy. Qué bonita analogía. Me encantó porque además, digo, recordando la serie justamente, los ángeles triunfaban porque trabajaban en conjunto. Exacto, exacto. Y así son las hormonas. Tienen que trabajar en conjunto. Y trabajando en conjunto se hace una sincronización padrísima, así todo fluye como debe de ser, ¿no? Pero te digo, si una se cae, las otras están preocupadas y ven cómo la rescatan. Pero hay veces que no se logra y se cae todo. Entonces es cuando empieza un desbalance hormonal importante. Oye, pero y bueno, nuestro cuerpo es un sistema que está diseñado para mantener su propio equilibrio, tú ahorita mismo nos estás diciendo que incluso si alguna de estas hormonas empieza a no funcionar correctamente, pues las otras van a tratar de compensar. Pero entonces, o sea, ¿cuáles serían esos factores que pueden desbalancear las hormonas? O sea, porque generalmente todos, digamos, como que tendríamos la capacidad de que las hormonas se autorregularan casi que por sí solas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa o cuáles son esos factores que pueden estar causando que haya un desbalance hormonal? Pueden ser muchísimos desde el estrés interno y externo, que puede ser, por ejemplo, un trabajo exigente, tener una relación problemática, vivir en una ciudad contaminada, como también malos hábitos alimenticios, saltarse las comidas, tener cantidades extremas de estrés externo, Uf, pues ya con esas dos, o sea, el 90% de la población, ¿no? Exacto. Y vivir en ciudades como Monterrey, el DF y Guadalajara, en donde el tráfico es increíblemente pesado, sobre todo el DF, que vives todo el tiempo en el tráfico, casi son tres horas o hasta más de estar en el tráfico al día, más la contaminación, más los malos hábitos porque tienes que correr a ser, o sea, todo eso incluye muchísimo en las hormonas, mucho. Y la que más me atrevo a decir es el estrés. El estrés es la hormona de, digo, el cortisol es la que es la hormona del estrés. Entonces, si el estrés lo mantenemos crónico o elevado constantemente, va a crear muchísimos problemas desde tu lonjita, que tienes a la mitad de la cintura, que no logres bajar de peso, acné, insomnio, problemas de circulación, de todo, el bajo líbido, de verdad es una fatiga, es una cosa que, dices, no puede ser problemas de fertilidad, olvido o confusión mental, de esas veces que entras a una recámara y dices, ay, ¿a qué vine? O sea, cosas así, sensibilidad a la luz, antojos de azúcar, todo eso tiene que ver con el estrés, cuando se mantiene extremadamente elevado. Sí, que me gusta que recalques esto, porque como tú misma decías, o sea, el estrés es necesaria la respuesta de estrés, ¿no? Para podernos defender y afrontar situaciones de amenaza, pero lo que no es normal es que nos mantengamos en ese estado de estrés todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Otro ejemplo que es muy común o muy sonado, y que lo vi con mi maestra, la doctora Sara Gafke, es en la antigüedad los cavernícolas, su respuesta al estrés era cuando eran perseguidos por un mamut, pues ellos a la hora de que el cortisol se eleva para reaccionar y poder correr, su presión arterial se subía, su sistema digestivo se cierra para poder tener esa reacción y correr, ¿no? Porque si no, 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 pues queda parado y el mamut lo ataca y se muere. Claro. Entonces, esta adrenalina que sacaban y toda esa fuerza que, que esa respuesta que sacaban era demasiado y era muy elevado, pero después llegaba la calma y tenían largos periodos de calma y después otra vez se encontraban otro mamut y así, ¿no? Pero eran largos periodos de calma. En nuestra, en nuestro tiempo vivimos con estrés todos los días, todo el día. Claro. Y además no lo sacamos porque, o sea, tu jefe te sale con un bomberazo, algo que hay que hacer a la mera hora y pues tú dices, pues chin, lo tengo que hacer, ¿no? Y no lo, no lo expresas, no lo manifiestas y te quedas trabajando. Tienes problemas con tu pareja, sales y está el tráfico, oyes las noticias, o sea, todo eso y como que nos mantenemos ahí, ahí, ahí. Y lo malo es que para mucha gente. Ya es normal. Sí, claro. O sea, ya ni siquiera lo ven como, como algo que esté mal, ¿no? O algo que puede ser dañino. Es como, pues así soy. Es más, incluso hasta es venerado, ¿no? En esta cultura de la, como sobre productividad. Exacto. La persona que está relajada, pues qué flojera. Sí, como que no estás haciendo nada, o estás perdiendo el tiempo, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Y no, no es así. Este, puede ser una persona que a lo mejor sí tiene mucho trabajo y eso, pero sabe cómo manejar y controlar su estrés. Definitivamente sí es verdad que yo creo que el estrés es esta gran como enfermedad silenciosa que está detrás de muchos de los síntomas de nuestro cuerpo. Y no es por nada ahorita que nos decías de este trío fantástico de hormonas, pues no es por nada que en los últimos años cada vez hay más, se detectan más problemas de tiroides, más problemas relacionadas, o sea, con el sistema reproductivo, o sea, hay infertilidad, lo que tú nos contabas de tu caso específico, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, endometriosis. Sí. O sea, claro, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde toma fuerza el nombre de no es fuerza de voluntad, son tus hormonas, porque estamos viendo que el estrés influye incluso hasta en el peso y en tus longitas y eso. Y no es que no tengas fuerza de voluntad, o sea, si tú vives en un constante estrés y tus tres ángeles no están funcionando como deben de funcionar, pues no puedes bajar de peso por más que hagas la dieta más maravillosa del mundo. Claro. Ahora, lo que veo muy positivo es que ahorita que tú nos compartes, ¿no? Los, digamos, dos de los grandes factores que pueden llevar a una desregulación hormonal, que son un estrés mal manejado y crónico y los malos hábitos alimenticios. O sea, lo bueno de eso es que eso lo podemos modificar. Exactamente. Es importante tener, primero, pues cambiar los hábitos, ¿no? Tener una buena alimentación sana y también basada, pues para balancear tus hormonas, basada en las hormonas y esta tranquilidad, la yoga, el ejercicio, la meditación o rezar, o sea, crear un espacio en donde tú te sientas bien, porque me decía una clienta, es que yo no sé meditar. Le digo, yo tampoco, según yo, yo tampoco, pero mi meditación era, por ejemplo, cuando yo voy a nadar, no sé qué pasa, pero me desconecto del mundo completamente y somos el agua y yo. Entonces, nado delicioso y son 40 minutos de nadar en donde somos el agua y yo. Esa es una meditación. No quiere decir que estés sentada con los ojos cerrados y las manos, ya sabes cómo, En la pose de... No, no. Sino que es el lograr conectarte con el aquí y el ahora. Y eso es una parte para evitar el estrés o para tratar de relajarte un poquito. Oye, Vero, y a ver, por ejemplo, si una mujer se identifica con muchos de los síntomas que ahorita nos platicaste y dice, sí, creo que sí puedo yo tener algún problema hormonal. O sea, ¿qué le recomiendas? ¿Por dónde empezar? O cuando alguien llega contigo, como por dónde empezar y qué? O sea, ¿cómo trabajas tú? Y qué podrías recomendarle a una persona? Sé que hay muchas cosas, y que hay que personalizarlo, pero en general, ¿cómo por dónde empezar? Bueno, así lo básico básico o la base más bien es, una es desintoxicar al hígado y al intestino y regular el azúcar en sangre, mantener un buen nivel de azúcar en sangre. Esos tres son como que las bases y ahí es donde yo ya entro con ellas en el programa, y que empieza desde lo que te decía, desde escuchar a tu cuerpo, conocer a tus hormonas, y luego ya viene la alimentación, qué alimentos son los que te van a ayudar para cierto problema, porque todos son diferentes los problemas hormonales, pero también otro de los básicos es, pues nada refinado, nada de azúcar, nada procesado, este, que más, pues creo que son las tres más, más básicas o comunes, que es hasta obvio decirte, no, pues no comas nada procesado ni nada refinado, y elimina el azúcar, que son los que te van a sabotear, y van a hacer que tus niveles de azúcar se elevan, ah, y también el, el comer, o sea, no saltarte comidas, porque eso también, aunque tú no comas azúcar, si te saltas comidas, el azúcar en sangre se va a ver afectado, claro, están los picos de azúcar famosos, ¿no? Entonces, sí es, es importante tener, sobre todo el desayuno, que también mucha gente es lo más fácil de saltarse, claro, y creo que es el más importante. Sí, y además el cuerpo, pues cuando no recibe su materia prima para seguir funcionando, eso también lo pone en estado de alerta, ¿no? Exactamente. Sí, es importante decir que no es fácil, pero no es difícil, o sea, sí hay que ser disciplinados, sobre todo al principio, porque tenemos un problema, ahí es, es, este, ahí es donde entra lo difícil, entre comillas, porque, pues tienes que ser muy riguroso con tu comida, con tus, con tus horarios, con los alimentos que vas a quitar, y los que vas a, 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 este, a, incorporar, etcétera, ¿no? O sea, sí es el de empezar a hacer ejercicio, porque con un problema hormonal como los que yo tenía, así fuertes, la verdad es que, ni ganas ni fuerza para hacer ejercicio, ni para levantar un brazo, por las hemorragias que tenía, pues tenía mucho anemia yo, ¿no? Entonces, pues la verdad no podía ni levantarme, o sea, y por mi hacer ejercicio, claro que no, o sea, ¿cómo? Por más que me digas no puedo, de veras no, y no quiero, entonces, de eso se trata precisamente, junto con tu doctor, que te va a ayudar con lo de la anemia, junto con el psicólogo, con el estado de ánimo, y junto conmigo, que te voy a enseñar, y te voy a acompañar a, a todo esto, eh, lo logras, o sea, sí se puede, si yo lo hice, todo el mundo lo puede hacer, porque yo sí era todo un caso que decía yo, Dios de mi vida, un caso perdido casi casi, y no, eh, sí lo logré, sí me costó mucho trabajo, pero sí se puede, y una vez que lo logras, es, es eso, ¿no? Los Ángeles de Charly, sincronizados, padrísimo. Qué maravilla, a mí, la verdad, pero siempre me conmueve escuchar tu, tu historia, ¿no? Ya la había escuchado un par de veces antes, pero me conmueve porque siento que es una historia también de, que da mucha esperanza, ¿no? Que por un lado sí, es decir, bueno, hay todos estos factores, y el cuerpo está todo hecho bolas por dentro, pero se puede hacer, se puede salir adelante, hay una solución, pero sobre todo, eh, eh, buscar la solución de raíz e integral, no es nada más tomarse la pastillita, o nada más hacerse la operación, que a veces pues sí es necesaria, sí, es todo. Exacto, es todo, y es trabajar con mucha gente, y es, eh, pues sí, es, es multidisciplinario, eh, pero sí se puede, y como todos están trabajando en conjunto, la verdad es que nunca te sientes sola, y aparte, eh, ayuda mucho tener, ayuda mucho tener como comunidades, ¿no? entonces, es lo padre de mis programas, porque yo entiendo perfecto cómo se sienten, y yo sé por qué me dicen es que no puedo, o sea, es que sí puedes, no más que te entiendo perfecto que ahorita lo sientas así, pero vamos trabajando para que sí lo logres. Sí, porque aparte yo recuerdo que tú alguna vez que me comentabas que en tu caso en particular, por ejemplo, las mujeres de tu familia no tuvieron, o sea, endometriosis, entonces te sientes sola, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿qué me está pasando a mí? No, no, no es algo que venga como de mi familia, no tengo con quién compartirlo, y que me digan, sí, te entiendo perfecto, ¿qué es lo que estás pasando? O camínale por aquí, ¿no? Yo ya lo superé, entonces, encontrar esa red de apoyo, la verdad que es muy, muy, muy importante, ya alivia mucho el saber que no estás sola. Y sabes que, como es una enfermedad que físicamente, así, si tú me ves, no se ve, claro, sino que se siente, tú me ves y dices, ay, que exagerada, claro que no, y eso es lo malo de todo, porque sí hay personas que dicen, nos tachan de exageradas, pero no podemos ser más de siete millones de mujeres en el mundo, digo, en México, con un problema de exageración, ¿verdad? Claro, sí, no, y aparte lo que dices es muy real, porque, claro, o sea, tú sigues siendo, digamos, funcional, o sea, vas a trabajar, ¿no? O sea, tienes vida social, pero por dentro estás deprimida, y no te sientes bien, y no puedes, ¿no? Sí, exactamente, y como no tenía yo ese apoyo, porque en mi familia no había nadie, y mi esposo me veía y decía, ay, pues, ¿qué pasa con esta mujer? Este, sí me sentía como incomprendida y sola, entonces fue lo que me hizo deprimirme más, y entrar a esta enfermedad también de comedora compulsiva, entonces, gracias a Dios lo vi, y dije, es que sí necesito ayuda, y la busqué, es importante eso, saber y reconocer que tienes un problema, y no pasa nada, y está perfectamente bien pedir ayuda, es importante. Y me gustaría recalcar aquí algo que tú mencionaste en un principio, y que a mí se me hace clave, que es la importancia de que nosotras como mujeres, conozcamos el funcionamiento de nuestro cuerpo, o sea, siento que hay todavía mucho tabú alrededor de la parte ginecológica y sexual, mucho, ¿no? Entonces, o sea, muchas mujeres no van con su ginecólogo, o si van, les da vergüenza preguntarle ciertas cosas, y también hay todavía mucho tabú alrededor de la forma de comer, ¿no? Así como que aceptar, oye, cómo compulsivamente, o temas de peso, entonces es muy importante que, o sea, que como que crucemos esa barrera de la vergüenza, y nos acerquemos con los especialistas, ¿no? Al médico, al psicólogo, y que le hagamos preguntas, que no, que no nos quedemos con lo que dice internet, las amigas, la mamá, yo creo que todas tenemos como esta intuición interna, cuando sabemos que algo no es normal, Exacto. Pero como que no nos atrevemos, ¿no? A verlo, y a veces también da miedo el chin, y qué tal que tengo algo grave, pero más vale acercarse y preguntar, y quitarte la duda. Exacto, ¿sabes que sí me he topado? En la fundación me topé muchísimo con esto, una era el pensar que todo es normal, y como es normal, pues no, pues no, o sea, como para qué voy, ajá, porque voy con el doctor si es normal, mejor pues así le sigo, otra era el tabú este de, ¿cómo voy a ir con el ginecólogo y me va a ver, me va a tocar, me va a hacer? Todavía, aún en estos tiempos tan adelantados, todavía existe ese pudorcito, incluso yo misma, no creas, o sea, sí voy y me checo con el ginecólogo y todo, pero sí, sí tienes esa cosa de ching, me va a hacer. Sí, no es como para trabajo, sí, es para trabajo, pero bueno, lo hago, ¿no? Porque sé que lo tengo que hacer, y es bueno para mí, pero hay gente que, no lo hace, o que dicen, ay no, ahorita estoy ocupada luego, este, y también hay otras, que tú tocaste un punto muy importante, que hacen caso a todo lo que ven en las redes sociales, o en lo que leen en revistas, y sí y no, sí está bien que se informen, pero no está bien que le hagan caso a todo. Claro. Que investiguen y pregunten al doctor, al nutriólogo, al especialista, si eso que leyeron es cierto. Claro, o ya si van a consultar en internet, pues verificar bien quién lo está escribiendo, porque también en internet hay muy buena información, y hay páginas de personas muy serias, programas como el tuyo, ¿no? Que es online y que es muy serio, pero hay que entrar y ver quién lo está escribiendo, cuáles son sus credenciales, dónde estudió, o sea, meternos a eso, no quedarnos con el articulito que alguien pone en Facebook. Exacto, y es lo que yo les digo, yo misma les digo a mis clientas, ¿no? No me hagan caso, investiguen, o sea, yo les puedo decir ahorita lo que quieras, pero no me hagas caso, investiga, y lo más importante, escucha tu cuerpo, yo creo que la sabiduría, la sabiduría interna, la propia, es la más poderosa, y siempre estoy recalcando mucho eso, escucha tu cuerpo, ¿qué te está diciendo? ¿me duele la cabeza? ¿por qué me duele la cabeza? ¿tengo sed? ¿tengo hambre? ¿o me va a llegar la regla? ¿o qué está pasando? ¿estoy inflamada? ¿por qué estoy inflamada? ¿me va a bajar? ¿o comí algo que me infló? o sea, ¿qué está pasando? Esas cosas que te están pasando dolorcitos, y esos son mensajes, ¿qué te está diciendo? No, ahorita no puedo dormir, ahorita al contrario, tengo mucha somnolencia, ahorita estoy imperactiva, o sea, ¿qué pasa? ¿no? Exactamente. Ahorita tengo muchos antojos, ahorita no. Exacto. Yo creo, Vero, que este entendimiento de nuestro cuerpo, y el ir comprendiendo cómo funcionan nuestras hormonas, yo creo que definitivamente es lo nuevo y realmente la raíz para solucionar muchos problemas y muchos síntomas que tenemos, y creo que debemos ir cambiando el chip de empezar a comer para balancear a nuestro cuerpo, y no tanto como para alcanzar un peso, una talla, un rendimiento deportivo, sino es, si yo como para ayudar a que mi cuerpo esté funcionando y sus ciclos estén funcionando perfectamente, pues todo lo demás va a ser el resultado lógico. Exactamente. Es lo que yo digo cuando me buscan, es que quiero bajar de peso, y yo, ok, pero conmigo no, o sea, mi programa no es para bajar de peso, aunque es la consecuencia. Claro. Es obvio que vamos a bajar de peso, pero mi programa no es para bajar de peso, y ahí es donde la gente dice, ay, pero ¿cómo? Se va a bajar de peso, pero no, pero ¿cómo? Les quiero hacer entender que no va por ahí, o sea, no es quiero bajar de peso porque quiero verme bella, no, es este, más allá. Claro. Va mucho más adentro, y una vez llegando a la raíz, como dices, y llegando más adentro, hasta tu belleza, tu energía, tu seguridad, tu claridad, tu emoción, todo sale, brillas, es una cosa de verdad increíble, es este, mágico se podría decir. Sí, claro. Es magia, sí. Sí, es magia, porque nuestro cuerpo es tan noble, que nada más empieza a notar que nos ponemos de su lado en vez de en su contra, y de verdad que él también pone todo para ayudarnos. Exactamente. Sí, es una, es el funcionamiento del cuerpo y de las hormonas es tan increíble, y una vez entendiéndolo dices, guau, la maravilla, ¿no? Es el amarte a ti por todo lo que ya sabes de cómo, funciona, si vibras y no, no, es una cosa muy padre. Sí, yo siempre creo que una vez que uno realmente comprende cómo funciona el cuerpo y todo lo que nuestro cuerpo diario hace por nosotras mismas, o sea, no hay forma de no amarlo y no hay forma de tratarlo mal, ¿no? Exacto, y no te cuesta trabajo, porque, digo, y si un día se te antoja un pastel, dices, bueno, pues no pasa nada, me lo como. también, ¿no? Exacto, exacto, pero todo el tiempo lo vas a tratar, lo vas a amar, lo vas a cuidar, porque es como automático, lo sientes así y como te estás viendo bien y te sientes bien, pues lo sigues haciendo. Claro. Pero, ¿dónde puede contactarte la gente que desee conocer más sobre tus servicios y que realmente quiera profundizar en conocer el funcionamiento de sus hormonas y ayudarle a su cuerpo a balancearse? Mira, tengo mi página de internet que es verovillalobos.com, también tengo, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook, y ahí me encuentran como Vero Health Coach, y mi correo electrónico es verovillalobos76 arroba gmail punto com. Perfecto. Entonces esas son algunas de las formas, aunque en mi página de internet verovillalobos punto com está todo. Excelente, excelente. Y ya para cerrar esta entrevista, quisiera hacerte las preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Estás lista, Vero? Sí. Vero, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Tiene hambre de educación, de lectura, de amor, de familia, de salud, de viajes. Muy bien. ¿Y cuáles son tus formas favoritas de nutrirte? Esas precisamente es, me gusta mucho estudiar, soy como una nerd. Me gusta muchísimo, yo sí veo un libro como que me voy más hacia lo que me dedico, que hacia otro tema, aunque también leo novelas y ese tipo de cosas, pero me encanta, me gusta mucho leer, me gusta mi trabajo, y así es como me nutro. mi trabajo realmente no lo veo como trabajo, sino que de verdad me gusta y me llena. mi familia, mi perrito, pasar tiempo con mis amigas, eso de verdad también es muy nutritivo, me nutre. Ok. Y compártanos alguna frase o alguna reflexión con la que te gustaría cerrar esta entrevista. Pues eso que hemos estado hablando, aprende a escuchar a tu cuerpo, infórmate. Yo creo que el escucharte y educarte es una de las mejores herramientas que hay, porque son esos, son herramientas y no son solo palabras, no es el decir, escucha tu cuerpo como se dice, sino realmente el aprender a escuchar a tu cuerpo y buscar información, buscar ayuda, ayudarte, amarte, todo, todo eso. Pero mil gracias por compartir con nosotros. Estoy segurísima que muchas mujeres se identificaron mucho con la información que nos compartiste y espero que ahora tengan más claridad sobre qué sucede en su cuerpo, sobre que hay una perfecta razón de por qué tienen esos síntomas, que no están locas, que no es que no tengan fuerza de voluntad, ¿no? Es que muy probablemente sus hormonas están en desbalance y esos síntomas son solo la forma en que tu cuerpo está diciendo, oye, hazme caso, hay algo aquí que no funciona, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a ti por este espacio, por esta invitación y pues las espero en mis páginas. Te mando un fuerte abrazo y a todos nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!